Tengo un problema Bien, esto no está, bueno a ver, como ven estoy en mis pijamas, hoy es octubre 16, 2020, he estado debatiendo hacer esto ya por algún tiempo, porque he considerado por buen rato la idea de volver a hacer vlogs, pero hacer vlogs es difícil, es mucho trabajo, es estar pensando constantemente en el día a día, en un guión que se está formando a medida que avanza tu día, o tu semana, o como sea que se vaya a hacer, no sé si lo voy a hacer diario, no sé si lo voy a hacer semanal, es algo con lo que estoy batallando, pero, ¿a qué me refiero cuando digo que tengo un problema? Estoy batallando con un serio problema de pereza, no sé, este 2020, yo inicié con mucha energía, remodelando el cuarto, pintándolo esto y lo otro, estaba súper organizado, súper enfocado con todas las cosas que quería hacer, tenía yo me llamo que venía, tenía todo este tipo de cosas, y todo se bajonió con este COVID, no sé, siento que he cambiado, o que estoy esperando algo, he perdido conteo total de los días, las horas, mi productividad, siento yo, o sea, mucha gente dice que, wow Alan, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Entre los covers y esto y otro y no sé qué cosas, pero yo siento que mi nivel de productividad, para lo que es el estándar que yo mantengo conmigo, está súper bajo, no estoy al mismo nivel que antes, un Alan 2017, quizá era un poquito más productivo con todo y que no había ningún incentivo monetario por medio, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Como estos vlogs, yo empecé a hacer los vlogs hace mucho tiempo, esto es lo que yo considero, y estoy nombrando una segunda temporada, y espero ser consistente con esto, ¿no? Porque con la primera temporada hice muchos vlogs, 30 y algo, 40, no sé, y eso es difícil, ¿no? Los hacía y los sacaba, era súper constante. Y llegó un momento en el que mi trabajo como videógrafo era demasiada demanda y tenía que, obviamente, darle prioridad al trabajo y no a los vlogs, porque, bueno, tenía que comer algo, ¿no? En fin, siento que esta puede ser, los vlogs fueron una herramienta que yo utilicé para salir adelante, para que me ayudó, en realidad, los vlogs me ayudaron de tantas formas, o sea, no tienen idea el haber hecho todos esos vlogs, lo inspirado que yo estaba con todo el tema, cómo me ayudó a mí a la larga. En fin, todo el éxito que yo he tenido se lo atribuyo a los vlogs, y siento que esta puede ser como una segunda parte de eso, ¿no? ¿Qué ocurre remover? ¿Vamos a ir a comer algo? Ok, está bien. Esa fue mi madre, ella está de nuevo aquí en la ciudad, antes estaba viendo en el interior, bueno, no es el tema, pero... Productividad, sí, eso, ajá. Pero sí, he parado de hacer ejercicio, sigo flaco por algún motivo, Tengo una horrible adicción con comida rápida, que nunca me había pasado, y así siento yo que hablarle este tipo de cosas a la cámara, me hace quizá tomar un poco de perspectiva, y tomar acción en reducir esas áreas negativas de mi vida. Siento que no todos hablamos de las cosas negativas de nuestra vida en las redes, pero somos solo nosotros, ¿no? En fin, quiero que me acompañen en este proceso, ¿no? De volver a reajustarme a quien es Alan. Todavía no he terminado de soltar a Michael Jackson, desde yo me llamo. Hay cosas que a veces hago, movimientos, o como camino, como agarro algo, como me paro, como miro algunas cosas que no son mías, son de Michael Jackson. Tengo que terminar de desasociar eso. Todavía estoy en ese proceso, sé que han pasado ahí un par de meses, pero para mí es complicado. Particularmente con alguien como lo es Michael. Hay cosas moviéndose ahí, hay proyectos tatrales moviéndose ahí. Esto es como una introducción, esto es como un catching up, un... Piensen en esto como un... ¿Cómo se dice? Prologue en español. Ah, prólogo. Piensen en esto como un prólogo. Va a venir un segundo episodio. Voy a tratar de seguir haciendo esto. Si ven que no lo estoy haciendo, presiónenme en Instagram, síganme en Instagram. Sería bueno. Y... Y bueno, siento que por el momento... ¿Esto es todo? Esto es breve. Breve, sí. Siento que breve es la palabra. Pero bueno, voy a dar el discurso de YouTuber ahorita, ¿no? Bueno, denle like ahí abajo. Suscríbanse si no lo han hecho. Péguenle a la campanita. Tiling, tiling, tiling. Ehm... Chao. Tiling, 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 tiling